Bienvenidos a esta nueva sesión. Si notamos alrededor nuestro, vamos a percibir una serie de objetos que nosotros notamos que tienen masa. Y aún no percibiéndolo, aún no mirándolos, como por ejemplo el aire, nos damos cuenta que estamos hablando de la materia. Hoy, en esta sesión de Química, vamos a estudiar la materia y sus estados. ¿Cómo definimos la materia? Se dice que la materia es todo aquello que tiene masa. Todo aquello que tiene masa. Y si tiene masa, es percibida por nuestros sentidos. Conceptos más modernos nos dicen que materia es una realidad objetiva. ¿Qué cosa significa que la materia sea una realidad objetiva? Esta realidad objetiva existe en el espacio. Existe en el espacio. Hay realidades subjetivas y esas no existen en el espacio. Una realidad objetiva tiene masa y se percibe por los sentidos. Una realidad subjetiva, no. El amor, por ejemplo, es una realidad subjetiva. La materia para su estudio se divide en diferentes espacios. Primero, la materia como tal se divide en cuerpo. Este cuerpo, para su mejor estudio, se divide en partículas. Generalmente, nosotros, los seres humanos, podemos ver hasta partículas directamente a través de nuestros ojos. Los ojos. Las partículas de arena, por ejemplo. Pero estas partículas se dividen en materia cada vez más pequeña todavía. A esta materia se le llama molécula. La molécula ya no es posible verla a simple vista. Las moléculas están formando o están formadas de sustancias y no sirven en la vida del ser humano. El agua, por ejemplo, es una molécula formada de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Las moléculas se rompen y se tienen los átomos. Los átomos, diríamos, es la mínima porción de materia que tiene propiedades propias. Cada elemento químico es un átomo diferente. Sin embargo, este átomo todavía se puede dividir más y en su división vamos a encontrar su estructura que tiene un núcleo y una nube electrónica. En ese núcleo vamos a encontrar subpartículas, como por ejemplo los protones, los neutrones. Y en la nube electrónica vamos a encontrar los electrones. De tal manera que la materia se va dividiendo cada vez en partes más pequeñas. La materia existe y existe en diferentes estados o fases. Vamos a estudiar los estados o las fases de la materia. Son cuatro estados de la materia. El sólido, el líquido, el gas y el plasma. Los tres primeros estados se llaman estados de agregación molecular. Y se llaman así porque están formados de moléculas. El cuarto estado se llama estado plasmático. Y es un estado más bien formado de los enlaces que se forman entre los iones de los átomos. En el estado de agregación molecular está definido la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Existen dos fuerzas intermoleculares. Una llamada fuerza de atracción molecular y la otra llamada fuerza de repulsión molecular. Estas fuerzas hacen posible que se formen los tres estados de agregación molecular. Si miramos las moléculas del estado sólido a través del microscopio, probablemente estaríamos observando un esquema como el que presento en la pizarra. Unas moléculas, si tú observas, representadas por cada circulito de allí, moléculas todas ordenadas, unas al costado de la otra, una debajo de la otra. Moléculas ordenadas que hacen posible que este estado tenga ciertas propiedades. Para que estas moléculas estén tan juntitas, se entiende entonces que la fuerza de atracción molecular va a ser mayor a la fuerza de repulsión. Esto permite mirar entonces que este estado va a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, una de las propiedades del estado sólido es que su volumen no cambia. Su volumen es constante. Otra propiedad del estado sólido es que su forma tampoco cambia. Forma es constante. Significa que la forma de un cuerpo en estado sólido no va a variar. El volumen tampoco. Sus moléculas no tienen movimiento de traslación. No tienen movimiento de traslación. Es decir, una molécula en el estado sólido no puede moverse porque la ubicación en la que están una junto a la otra no le permite ese movimiento. ya lo decía al inicio la fuerza de atracción molecular la fuerza de atracción de atracción molecular es mayor que la fuerza de repulsión en el estado sólido va a existir luego lo veremos unas ciertas propiedades como por ejemplo que tienen estos espacios entre una molécula y la otra que se llaman poros entonces el estado sólido presenta porosidad presenta porosidad esa porosidad son estos espacios que hay entre una molécula y la otra el estado líquido es un estado donde las moléculas nosotros miramos el esquema están más separadas una de las otras tanto a sus costados como hacia abajo o arriba eso permite que las moléculas tengan más espacio y se muevan esto se debe que en el estado líquido las fuerzas de atracción molecular son iguales o parecidas a la fuerza de repulsión eso hace de que el estado líquido se pueda mover tenga movimiento propio entonces ese movimiento nos dice que los líquidos son fluidos un fluido es un estado de la materia que tiene movimiento propio el agua se mueve sola nadie la mueve por ejemplo en el mar en un río sus características derivan del esquema que vemos para el estado líquido por ejemplo su volumen es constante su volumen es constante pero la forma del estado líquido es variable la forma es variable la forma de un estado líquido va a depender del recipiente que lo contiene la fuerza de atracción molecular es igual a la fuerza de repulsión molecular sus moléculas tienen movimiento propio moléculas que se mueven con un movimiento muy muy suave muy suavemente tenemos el estado gaseoso nosotros podemos notar las moléculas de un lado de otro lado de tal manera que aquí eso nos dice que las fuerzas de repulsión molecular es mayor a la fuerza de atracción notamos que las moléculas se mueven por cualquier lado esto nos indica que una de las características del estado gaseoso es en principio que es un fluido porque sus moléculas se pueden mover sus moléculas tienen un movimiento desordenado y caótico su forma es variable su forma es variable el volumen del estado gaseoso también es variable la característica principal del estado gaseoso es que pueden ocupar el mayor espacio ocupan el mayor espacio disponible también pueden ocupar el menor espacio disponible el cuarto estado de la materia es el estado plasmático se dice que este es un estado ionizado el estado plasma en verdad es un estado energético es un estado energético en otras palabras es energía este estado energético generalmente es el calor alcanza temperaturas mayores a los 20.000 grados centígrados en este estado plasmático tenemos por ejemplo el núcleo del sol el interior de los volcanes en la tierra tienen este estado plasmático las radiaciones la energía tenemos ahora los cambios de estado o de fase de la materia los cambios de estado dependen de dos magnitudes de la temperatura y la presión si la temperatura aumentada aumentada la temperatura el estado sólido pasa líquido y el líquido a gas el gas pasa plasma si la disminución se da en la temperatura sucede el proceso inverso el gas pasa líquido y el líquido pasa sólido estos cambios tienen un nombre cuando el sólido pasa líquido por ejemplo se llama fusión fusión si el líquido pasa gas el proceso se llama vaporización vaporización cuando el gas pasa a líquido se llama licuación y si el líquido pasa a sólido se llama solidificación esto se va dando en el aumento de la temperatura algunas veces la temperatura sube tan bruscamente que el sólido no pasa líquido para llegar a gas sino que directamente el sólido pasa gas y ese proceso se le llama sublimación directa al inverso si el gas sin pasar por líquido por un cambio brusco de temperatura pasa a ser sólido el proceso se llama sublimación inversa para que el gas pase a plasma tiene que haber una gran temperatura en incremento y esto va a hacer de que el proceso se llame un proceso de ionización es decir el gas que todavía tiene moléculas se transforma en un plasma que ya no tiene moléculas que tiene iones que es energía entonces presentamos en el esquema de la plaza hoy día como la materia presenta sus estados y como estos van cambiando de acuerdo al aumento o disminución de la temperatura por hoy día eso es todo gracias y muy amable